¡Ey! ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de la Liga Vasco Catalana y vamos a continuar. Estamos aquí en la tercera temporada de esta serie, después de comenzar hace unos días en directo y vamos a ver cosas, vamos a ver nuestro equipo, vamos a ver qué fichajes hicimos, un resumen del directo y vamos a comenzar con la temporada, bueno, ya ha comenzado realmente el primer partido que tuvimos en ese directo pero vamos a meternos un poco más allá, ¿no? Tenemos también la Supercopa de Europa que jugar contra el Liverpool y, bueno, pues tendremos también el mercado, por supuesto, mercado de traspasos que vamos a ir viendo ahora. Este es nuestro once, al menos de momento, con Rulio en portería Montiel, Calero, Diego Llorente y ahí hay Muñoz en defensa Zomni, uno de los nuevos fichajes que llegaba libre en el medio, junto con Miquel Merino y Filipe Coutinho ¡Ojo! También uno de los fichajes del directo Rodrigo en derecha, Ollazabal en izquierda y Leo Messi como delantero centro, otro de los jugadores que llegaba libre al equipo Y en cuanto a los suplentes, tenemos a Ramiro, tenemos a Sergio López, tenemos a Jean-Claire Codibó que lo hemos fichado como sustituto de Robin Lenormand Tenemos a Maquena y Alex Sola, que cierra la defensa, sustituyendo al retirado Nacho Monreal En el medio tenemos a Zubeldia, Carla Saleña y Miranchuk, otro de los que llegaba libre Y arriba Nanjanuzay, Kukureya y Alexander Isaac Eso es lo que tenemos en nuestra real sociedad, con nuestros titulares, nuestros suplentes y con un gran equipo, yo creo, la verdad De momento no nos hemos reforzado bien Pero nos hemos quedado sin presupuesto Eso sí, tengo varios jugadores importantes a la venta William José, Yara Mendy Alguno más Alguno más ahí por ahí, por el que podemos sacar un buen dinero Rafiña Así que, bueno, estamos a la espera de recibir ofertas por esos jugadores, venderlos Y a partir de ahí, entrar a negociar por nuevos fichajes que puedan llegar al equipo Este es el calendario que tenemos El primer partido fue contra Leric Club, ganamos 2-0 Y ese es el calendario que tenemos ahora mismo, la Supercopa de Europa la voy a jugar ahora Y... bueno, pues estamos en el mes de agosto y hemos recibido muy pocas ofertas Pero es que eso no le debe extrañar a absolutamente nadie Hay partido contra Girona Girona Real Sociedad 0-4 Y al carrer, madre mía Miquel Merino, Leo Messi y un doblete de Rodrigo Góez El Barça ha ganado 0-1 solo Ya se podría haber dejado puntos el Barça La verdad, ya se podría haber dejado puntos el Barça Bueno, esta es la temporada que muchos señaláis como la del sorpaso La temporada en la que por fin vamos a superar al Barça Espero que sí sea Espero que sí sea, pero bueno Todavía el Barça es el Barça, todavía tiene grandes jugadores Y todavía yo creo que va a plantar cara Claramente, hasta el final No sé hasta dónde llegaremos Con opciones de ganar la Liga Pero van a ser muy claves evidentemente Los enfrentamientos directos Y va a ser clave también cuando llegue la Champions y la Liga Y tengamos que decidir Oye, ¿qué hacemos? ¿Juega los titulares? ¿Juega los suplentes? ¿Qué hacemos aquí? Va a ser bastante clave eso Porque aquí, cierto es que disputamos la Champions Pero más cierto es que lo importante Lo bueno de esta serie es ganar la Liga Lo importante, ¿no? Lo característico de esta serie es la Liga Es una Liga muy particular Y yo creo que vamos a priorizar la Liga por encima de la Champions Ya veremos cuando llegue Ya veremos también los rivales Que vamos teniendo Pero yo priorizaría la Liga Al final el objetivo de la serie es ganar la Liga No es ganar la Champions Tenemos aquí la Supercopa ¿Qué esperas le encuentro? Pues... Pues tenemos confianza para ganar el Liverpool Hay que decir que sí ¿Veremos más de William José? No, porque ahora mismo está en venta ¿Posibilidades de que el Liverpool gane? Pues evidentemente Es el Liverpool Si nosotros venimos a este partido como campeones de la Europa League Pues claro que el Liverpool tiene opciones Como campeón de la Champions que es De hecho, es muy favorito el Liverpool Pero como vamos a jugar el partido Ese favoritismo Vamos a hacer que se reduzca Un poco Liverpool Real Sociedad Jugamos en Estadio en Europa Estadio mítico para jugar siempre finales europeas Bueno, Estadio en Europa Liverpool-Real Sociedad Vamos a por el partido Vamos a por la Supercopa de Europa Ya que vamos Estadio en Europa Final de la Supercopa de Europa Entre Liverpool y Real Sociedad Liverpool como campeón de la Champions Real Sociedad como campeón de la Europa League Vamos a ver este título Sería el segundo título de la serie Contra el Liverpool de la MSF De Mané Saran Firmino también Diago Alcantara por ahí He visto por ahí antes O'Flay Thamberley Lo vemos Paviño Siete Champions tiene Liverpool Ojo Las seis que tiene la vida real Y ya está Pues ahí Andrius Robertson Gabriel Paulista Este de aquí No tengo ni idea de quién es Alisson Becker Y como capitán del equipo Virgil van Dijk Vamos a enfrentarnos a este Todopoderoso Liverpool Muy parecido Al actual Y que nos puede dar Evidentemente Muchos problemas Madre mía Miquel Nadie para Miquel Miquel lo llorizaba Y después No sé qué ha pasado Que ha controlado mal Qué balón de cautiño Para Miquel Merino Y Miquel Merino Que sí que entrando De esa atrás Ahora Más que El primero Ojo No estaba comentando La jugada Porque a ver Ya estaba desde ahí Pero no voy a conseguir nada Y ha rebotado el balón Y no sé qué ha hecho En defensa Que será A Messi Que le ha dado el balón A Messi A ver Vemos esto Repetido Porque Ha sido un poco Lamentable No sé quién es esa defensa Se ha tirado yo Estaba Ah bueno A ver Es que le ha caído el rebote Pero ha salido como un rebote Muy raro De Oriol Paulista Para Messi Que marca el segundo Ojo dentro de Rodrigo Cómo entraba Creo que Messi Y la defensa de Liverpool No sé qué le pasa De la defensa de Liverpool Tío Qué defensa de Liverpool Pues esta tío Estamos Hay que decir Que estamos entrando Todo el rato Por el lado de Paulista Y no el de Van Dijk Bueno El lado de Conti Que está jugando De la tela derecha Y de Paulista Y creo que Ya que estamos destrozando Al Liverpool Por ese lado Por el otro De momento No me he querido Mentre el monstruo Vamos a la primera parte Vamos 0-3 Creo al descanso ¿Qué joder es tío? Joder la afición En tan de cerca Eso no lo había visto nunca Bueno 0-3 Al descanso Como digo Me está borra Al Liverpool La verdad Tiene Tiene un boquete En esa parte derecha De la defensa Con Paulista Conti Que estamos aprovechando Muy bien Van 3 Y Podría que haber algo más Ya tío Defensa del tío Pues es que está solo Van Dijk Tío Para Alisson Pero es que está solo Van Dijk Tío El resto no está Pues Si no hay fuera de juego Que no lo hay Es gol de Messi 0-4 Oh No me lo creo tío No pensaba que me fuese A ir de esos tío Me había quedado Con la portería vacía tío Madre mía Qué jugada Qué jugada Más espectacular Y que tiene todo más malo tío Ojalá A Leñá Entrando desde atrás Van Dijk Que ahora no estaba bien colocado Y A Leñá Que marca El quinto Balón a la espalda De la defensa Cucurella Que ha entrado fresco Y Cucurella Que tiene una definición De mierda Pero que esto No lo va a fallar 0-6 Pues se va a acabar esto Deciros que En el gol ese de A Leñá No es que estuviese Van Dijk mal colocado Sino que el Liverpool Había empezado a jugar Con defensa de 3 Y Van Dijk Estaba como central izquierdo Y es por eso que No estaba mal colocado Estaba en su sitio El que ha fallado Es el central del medio En fin A Leñá 0-6 A Leñá Le hemos pegado Una paliza tremenda Es que Le hemos pegado aquí Una tremenda Al Liverpool La verdad Muy mal jugado Al Liverpool Sobre todo defensivamente Muy mal La parte derecha De la defensa Paulista Conti Y que claro Paulista Conti Pues tiene el nivel que tiene Y por ese lado Estaban atacando Ollarzaba al Messi Pues claro Ollarzaba al Messi Contra Contra Paulista Conti Pues ha pasado Lo que ha pasado Que les hemos hecho Un destrozo brutal Es que prácticamente Todos los goles Han venido por ahí Y después los dos últimos Que han venido ya Con defensa de tres Con Los centrales fallando Los centrales De centrales en medio Sobre todo El que estaba fallando Vemos ahí a Miquel Ollarzaba al Noso Capital Levantan la Supercopa Europa 0-6 Ganamos al Liverpool Un partido que ha sido Realmente sencillo La verdad Ha sido un partido sencillo Para ser el Liverpool Para ser campeón de la Champions Ha sido un partido Muy sencillo Vale Pues sumamos otra Victoria Y un título más Al palmarés De esta serie Donde habíamos conseguido La Europa League Que ahora conseguimos Esta Supercopa Europa ¿Cómo lo habéis logrado? Pues No hay que nos pare Esta real sociedad Mete miedo Ya metíamos miedo En pretemporada Hemos empezado bien En Liga Y le acabamos de meter De 6 al Liverpool Messi habría dado En el campo Alguna declaración Pues gran partido De Messi Muy bien jugando Messi La verdad Muy bien Muy fino Muy fino Leo Messi Cláusula de rescisión De Diego Llorente Pagada a 40 millones El Barça Anda mira El Barça Pero Necesito Un jugador Que quiera venir Y que sea mejor Que Diego Llorente ¿Dónde encuentro yo Un jugador así? Por ejemplo En Real Madrid Porque no sé Qué pasa con los jugadores De Madrid Que si quieren venir Aquí a la Liga Irlandesa No sé si es para Enfrentarles al Barça O no sé No sé cuál es el motivo Exactamente Pero los jugadores De Madrid Si están dispuestos A venir aquí ¿Qué tiene Madrid? Tiene Alder Weyrell Tiene Rüdiger Tiene Rafa Varane Hombre Rüdiger ¿Cómo lo ves? ¿Rüdiger? Lo ve mal Porque acaba de llegar Varane Yo sinceramente Creo que Varane Se nos va de precio Acaba contrato Acaba contrato Pero igualmente Yo creo que se nos va de precio Lo voy a meter ahí en lista Porque si está dispuesto a venir Y Tobias Derbeire La cosa es La edad que tiene Tiene 32 años Y que ha fichado Por ejemplo hace poco Así que he descartado Bueno necesitamos Un defensa central Que quiera venir Que sea mejor que Llorente Y lo vamos a buscar Lo vamos a buscar ¿Por qué? Porque si no lo encontramos Pues habrá que quedarse Habrá que quedarse Con lo que tenemos Xavitz ¿Tú te vienes o qué? Que vengan los jugadores del Madrid Y no uno del Valencia Es que no lo entiendo Y ya no uno del Valencia Sino uno de Prácticamente cualquier liga Que es que no Tienen interés en venir La verdad es que es muy raro Aquí yo creo que ya lo comprobé Y no quería venir Issa Diop es peor que Llorente Opa Mecano de momento también También lo es Bayley Los jugadores de este momento De momento son peores Romagnoli Romagnoli yo creo que ya lo miré Y no quería venir Rudiger lo hemos mirado Ta El Chelsea O tampoco quiere venir No me extraña No quiere venir tampoco Mati y Maguire Yo creo que lo miramos ya ambos Y nada Yo creo que todos estos jugadores Los miré ya ¿Inter? ¿Matías Quinter? Ha fichado por ejemplo Hace poco Mal Mal tío Romagnoli estoy casi seguro De que lo miré De Yené también Bartra No quiere moverse Y Paulista A ver Paulista Después del destrozo Que te hemos hecho Igual deberías ir pensando En un cambio de aires Porque te hemos hecho Un destrozo tremendo Pues a ver Diego Llorente Se quiere ir Vale Está muy bien que se quiera ir ¿Puedo encontrar un sustituto De Diego Llorente? Ya veis que es difícil Ya veis que es difícil ¿Quitarle a un jugador Al Barça es una opción? No lo sé El Barça solo tiene al inglés Creo Me voy a fichar a Diego Llorente Porque precisamente No tiene centrales Tiene a Araujo Y al inglés Únicamente ¿Puedo fichar al inglés? No No puedo fichar al inglés ¿Dónde voy yo A buscar un jugador ahora? Es que no hay jugadores Que quieran venir No hay jugadores Que quieran venir Los jugadores que hay en la liga Solo el inglés es mejor Que los centrales Que tengo ahora mismo Es que es una mierda Esto tío Es que es una mierda Esto Esto de que no quieren venir Los jugadores Es una mierda Es que no ¿Dónde busco yo ahora Un central tío? A ver 40 millones Diego Llorente Está muy bien Está muy muy bien Pero no hay nada mejor Que Diego Llorente Que pueda fichar yo O sí No lo sé Voy a hacer una pausa A buscar algo A ver si encuentro algo Tío Llevo un rato Buscando jugadores Y a ver Muy difícil tío Muy difícil He metido a algunos jugadores Aquí en lista Los estoy ojeando a todos Porque no tengo la media De ninguno Si no tengo la media Muchos no tienen Es que muchos Lo van a tener Pero bueno Por aquí hay jugadores De 83 74 82 El potencial Más o menos No sé tío Rubén Díaz Por ejemplo Está en el Benfica No quiere venir Ferro también Está en el Benfica No quiere venir Martínez Cuarta Está en Sevilla Tampoco quiere venir Pero tiene una cláusula Como tiene una cláusula Los he dejado aquí A Alan Franco Y a Martínez Cuarta No sé si Se puede hacer algo Con ellos La verdad Bueno Por ahí tengo varios jugadores Metidos Los 40 millones Por Diego Llorente Son muy buenos Entonces Voy a dejar que se vaya Por 40 millones Voy a dejar que se vaya Por 40 millones Y ahora veremos Lo que hacemos Porque igual Nos podemos lanzar A por Lengleto Nos podemos lanzar A por Rafa Varane Si vendemos A algún jugador más Porque al final Yerremendi Está valorado en 20 O en otro 20 Si sacamos 30 Por cada uno de ellos Más el dinero De Diego Llorente Al final podemos ir A por Varane 35 por Diego Llorente Bueno 40 a la venta 35 nos quedamos Ahora la cosa es Ahora la cosa es Lo que estoy diciendo Vender a algún jugador más Y a partir de ahí Pues Irá por Varane Es la idea La idea es ir a por Varane No sé si voy a poder o no Pero es la idea Que tenemos en este momento Ahora mismo Acabamos de perder calidad En plantilla Es así Pero vamos a ver Vamos a tirar de momento Con McKenna 4-0 Ganamos al Huesca Zomni Noblita de Rodrigo Gómez Y un gol de Leo Messi Han expulsado a un jugador No sé si nuestro O el Huesca Ni me he fijado La verdad que ese partido Podría haber jugado A los suplentes Pero bueno A los suplentes Ya los conocemos Y No tengo ganas de liadas Sancionamos a un jugador nuestro Pues entonces Es Coutinho Al que han expulsado Con roja directa Mal 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 realmente Otra opción Coger a Todivo Que lo tenemos ya en plantilla Que tiene 86 de potencial Y reventarlo a entrenar Es otra opción Es otra opción Oye Que no hay jugadores Buenos que pueda fichar Pues cojo A los que tengo de buen potencial Y los reviento a entrenar Para que sean buenos Es otra opción Es otra opción Que podemos llevar a cabo De momento Todivo va a seguir Con entrenamiento doble Bueno Acaba las 3 primeras jornadas Y Solo el Barça y nosotros Llevamos pleno de puntos No me sorprenda Era lo esperado Era lo esperado Tenemos ahí un partido Contra el Eibar ahora Será El siguiente rival Será la cuarta jornada ya Y antes de eso A ver si empieza a llegar Algún informe O'Grady 810 pagan Vamos a dejarlo en un millón Vamos a dejarlo en un millón Millón de mínimo y máximo Y todos contentos Avanzamos Y tenemos ese partido Contra el Eibar Oferta de cesión Por Vuley No Vuley no está accedible Está en venta Lo siento No No quiero ceder al jugador Quiero venderlo Si puede ser por el valor De la cláusula Mejor Oferta por Illa Ramendi Esto es lo que buscábamos Esto es 25 millones ofrece el Barça El Barça Que está pescando nuestro equipo Tío Al final Esto parece de coña Pero Nosotros fichamos el Barça El Barça ficha de nosotros Parece coña Pero eso sí Lo que pasa es que yo le estoy fichando Jugadores Que para mí serían titulares Y el Barça a mí no sé que me está fichando La verdad Diego Llorente de Barça va a ser titular Viendo Viendo que Soutinho tiene tres centrales Y uno de ellos es Araujo Pero Pero Illa Ramendi no sé para qué lo quieren exactamente Pero vamos Que si a mí me pagas 30 millones por Illa Ramendi Te lo lleva sea el Barça o sea quien sea El Barça entiendo que está teniendo el mismo problema Que nosotros De que los jugadores no quieren venir a jugar esta liga Y al final pues Nos fichan nosotros a Diego Llorente Nos quiere fichar a nosotros a Illa Ramendi Eso sí Yo creo que es así completamente tío Al final el Barça y yo Nos estamos intercambiando jugadores Pero yo me llevo a Coutinho Me llevo a Messi libre Y al Barça se lleva a Diego Llorente Que lo quería vender Se lleva a Illa Ramendi Que lo quería vender Nosotros nos llevamos a Leñán Que también queríamos ficharlo Nos llevamos a Cucurella Jugadores de un nivel interesante para nuestro equipo Y con potencial Juega a Illa Ramendi No sé por qué juega a Illa Ramendi la verdad Que juega a Illa Ramendi Juega a Illa Ramendi Juega a Marquena en defensa Contra el Eibar en casa 2-1 con gol de Jalzabla en 87 Ojo 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 Messi que vuelva a marcar gol Messi está marcando bastante Está funcionando como 9 tío Está funcionando como 9 Leo Messi Y hay acuerdo Para la venta de Illa Ramendi Me gusta Ah no No, no es para la de Illa Ramendi Es para la de Oweireini Vale, venga Aceptamos A Illa Ramendi también confío Que se llegue a un acuerdo Pues en el momento Seguimos entrenando a nuestros jugadores No llega informe de nada Y Y nada Pues seguimos Seguimos entrenando a los jugadores Y a la espera de informe De los centrales Esos que tengo en lista A ver si ficho alguno Ojo no Wober Van Heusen Meret Coita 35 millones de Illa Ramendi Venga Facturamos Facturamos Illa Ramendi 35 millones de euros Venga El Barça Está sobrepagando claramente Por mis jugadores Y yo No me voy a quejar de eso No sé quién está llevando A la planificación deportiva Del Barça Pero muy bien No lo está haciendo Y a mí me viene bien A mí me viene bien Que lo haga mal Que haga cosas raras Y que pague 35 millones Por ella Ramendi A mí me viene perfecto ¿Es al que quiere pagar La cláusula de rescisión De Ayem Muñoz 32 millones y medio? Ayem Muñoz 32 millones y medio Alexandro 28 y medio Alexandro 28 y medio Temas centrales 77 de media Wober en serio Bueno voy a esperar A que llegue el informe De los demás Pero vaya tela Martínez IV 17 de valor 20 700 de cláusula Podría ser una opción Pero quiero ver Que media tiene Antes de ficharlo Y el resto 12 millones Este no va a tener Mucha media 12 y medio Alán Franco Tampoco va a tener Mucha media 18 por aquí Tiquilla Puede que tenga algo más Vale Vamos a ir esperando De momento toca esperar No sé si van a llegar A tiempo los informes Martínez IV Martínez IV Quedan tres días Martínez IV Va a llegar Pero ¿El resto va a llegar o qué? ¿Aparecen aquí estos jugadores? Sí, ¿no? Deberían Deberían aparecer aquí estos jugadores Que acabo de ojear ¿No? Pues no aparece No aparece No aparece A ver un momento Observando cinco jugadores Tres días para el de Burda Tres días Alan Franco Tres días Ziquilla Vale, sí, sí Van a llegar a tiempo Vale, van a llegar a tiempo Los informes Pues Vale Bien Bien, supongo Que Hablábamos Ayer Muñoz Ayer Muñoz Vale 32 y medio Decían de pagar ¿No? Bueno, la cláusula Tiene un íntimo de valor 32 y medio de cláusula A ver Sí Sí Siempre que Alexandro acepte venir Si puedo fichar a Alexandro Sí Si no puedo fichar a Alexandro No Es así de siempre Porque si no puedo fichar a Alexandro Es que paso de estar aquí Buscando tres horas Para encontrar un lateral izquierdo De nivel de Alan Muñoz Porque no sé si lo voy a encontrar Entonces vamos a hacer una cosa Aguardo antes el partido Sé que esto puede conllevar Que después el resultado del partido varíe Pero si no se Si no se cierra el traspaso Justo ahora después del partido No pasa nada Vamos después del partido Ya está Vale Ya hemos partido contra los Osuna Venga, vamos a ver el partido contra los Osuna En el Sadar 0-4 Con un nuevo doble de Rodrigo Con un gol de Monti Y el otro de Mikel Ollarzabal 0-4 Buena victoria Buena goleada Tres puntos más Que sumamos Y si no me equivoco 5 de 5 Es un comienzo Pues muy bueno Y ya el siguiente partido Es el gol Vale ¿Se ha vendido Ayo Muñoz? No ¿Se ha vendido Ayo Muñoz? Vale 30 millones que nos llevamos Se ha vendido Ureidi Vale No se ha vendido Ayo Muñoz Tenemos 70 millones de euros Podremos fichar Vale Guardamos aquí la partida Vale Lo que decía Si se hubiese vendido Ayo Muñoz De un día para otro Del partido de Osuna Este día Pues igual habría tenido que repetir Pero bueno No ha pasado nada No se ha vendido todavía Así que No hay ningún problema Y yo ahora tengo 70 millones de euros Con 70 millones de euros Yo me voy a tirar de cabeza A por Rafael Varane Acaba contrato con el Madrid Y ya habéis visto las opciones que tenemos No sé por qué Pero los jugadores de Madrid Están veniendo a este equipo Yo no sé por qué es Pero Es que ningún jugador De las grandes ligas Quiere venir Y ya no de las grandes ligas Ninguno de las 5 grandes Ninguno de Portugal Ninguno de Turquía De Rusia si viene De la DBC No sé si todos vendrían Estamos teniendo muchas Muchas limitaciones A la hora de fichar Y no sé por qué Pero Los jugadores del Madrid si vienen Y como los jugadores del Madrid si vienen Oye ¿Quieres solo fichar jugadores del Madrid? Pues oye ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿Y qué queréis que haga? Si son los del Madrid los que aceptan venir Que me estoy montando un equipo Que parece Una mezcla de Madrid y Barça Pues sí Pero ¿Y qué hago? Si son los jugadores que quieren venir Si quisiesen venir jugadores de otras ligas Pues Haría un equipo más variado Pero es que Tengo las limitaciones que tengo Y Y por lo que parezca Quieren venir los jugadores del Madrid A jugar aquí No sé el motivo No sé por qué Pero los jugadores del Madrid Quieren venir aquí Y yo Estoy a punto de fichar a Rafael Barán Diréis ¿Barán lo tienes en el Madrid? ¿Es la serie de Madrid? Ya sé que lo tengo en la serie de Madrid Pero sí ¿Habéis visto el mercado que tengo? Sí y no Pues entonces Pues es lo que hay Es lo que hay O ficho a Barán O ficho a un central de mierda De 80 de media como mucho Y teniendo la posibilidad de fichar a Barán Con 89 de media Voy a fichar a Barán Con 89 de media Si pudiese fichar a otro central De 89 de media Que no fuese Barán Pues ficharía a otro central De 89 de media Que no fuese Barán Pero es que no puedo Y como no puedo Pues Barán Y ya está Y todos contentos tío 58 millones y medio de valor Creo que tiene Vamos a firmarle 3 años Vamos a ponerle cláusula Vamos a ver cuánto me deja poner el juego 100 y algo 85 Es una cláusula baja Pero bueno Yo estoy pagando 65 En caso de que alguien me lo comprase Le estaría sacando beneficio Y aquí No nos llega Quitando la bonificación Rafa 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 No me va a llegar tío No me jodas No me jodas tío Rafa tío Te tienes que bajar un poco más Rafa Crack Te tienes que bajar un poco Yo no puedo pagarte Voy a tirar con esto Para adelante Rafa hijo Que no puedo Que no puedo tío No voy a poder pichar a Barán De verdad tío No voy a poder pichar a Barán De verdad Ha bajado Ha bajado algo Pero Pero es que necesito Que baje más tío Me va a bajar a un millón La prima Y subo a esta tope 135 Se lo va a pensar Vale Vamos a dejar que se lo piense Vale Ganamos tiempo Ganamos tiempo Ganamos tiempo con esto Es bueno Es bueno ganar tiempo Es bueno ganar tiempo Por si vengo a algún jugador Ahí en Muñoz por ejemplo Nada No hay nada Vamos a hacer el entrenamiento Necesitamos algo tío Una cesión Una venta Y para eso necesitamos Ofertas Ahora mismo lo único Que tenemos abierto Es la de ahí en Muñoz Mira creo que vamos a dejar El episodio por aquí Yo voy a 35 minutos grabados Creo que vamos a dejar El episodio por aquí Y en el siguiente Acabaremos el mercado Con ese pichaje de Barán Que ahora mismo está en suspenso Vamos a ver que Acaba pasando con él Y nada Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós